Buenas noches familia, pasen, pasen. Quería demostrarle el sitio en persona, pero bueno, por lo menos en el video estamos enseñando la zona. Esta es la casa, esta es la parte de planta baja, aquí tenemos la cama de masaje, este es el cuartón del salón, aquí tenemos nuestro proyector, escucha la música. Este es el cuarto de arriba, ven, ven. Aquí un cuarto pequeño, cuarto de baño. Es lo que me encanta aquí, aquí también se escucha la música desde aquí arriba. Mira esta vista, con esto me levanto todos los días. Hombre, ahora no se ve, ¿no? Pero ahí por lo general hay un paisaje bastante bonito, pero ya estamos de noche. Pero quería enseñar un poquito por la tarde y por la noche para que vayan cómo se ve el asunto. Bueno, y aquí te presento. No, no. Aquí te presento a la chilindrina que se llama Megan. Me llamo Megan. Hola, abuela. ¿Lo dije? ¿Otra vez? ¿Otra vez? Dios mío. Bueno, hola, abuela. Feliz Navidad y el año nuevo. ¿Y qué más? Date la vuelta. Haz de modelo, anda. Haz de modelo. No, no. Haz de modelo, cariño. Ahí está. Bueno, ahora entiendes por qué estoy tan interesada en la doña. Estúpida. Ok, bueno. Está la pintora de mi hermana. Esa es mi abuela. Aquí, ¿verdad, abuela? Siempre te pienso. Y aquí está el otro cuarto de baño con su música. ¿Qué pasó? Mi abuela se llama Ana. ¿Y tú cómo te llamas? ¿Yo? ¿Megan? ¿Megan te llamas? Oh, mi nombre? ¿Megan? No, te llamas María. No sé. ¿Susana? Tú eres Megan, ¿no? Rosa. 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 Bueno, entonces ahora le ponemos un poquito de música salsa para que vean cómo bailamos. ¿Quieres mostrarles la pintura? Sí, sí. Oh, baila, mi hermano, que aquí te traigo mi tumbado africano. Oh, baila, mi hermano, que aquí te traigo mi tumbado africano. Oh, baila, mi hermano, que aquí te traigo mi tumbado africano. Oh, baila, mi hermano, que aquí te traigo mi tumbado africano. Oh, 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 oh